Salones de mala muerte Silencios y gritos que escucho por ahí Ruidos molestos que no me dejan dormir Vive soñando una canción Pero días que salen del corazón Y una lluvia a tu alrededor Cae la niebla antes de que salga el sol Vive soñando una canción Pero días que sangran el corazón Y una lluvia a tu alrededor Cae la niebla antes de que salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!